La planificación regional ha sido importante para el caso de Guatemala porque es un nivel del sistema nacional de planificación en donde se ha logrado coordinar a las instituciones de Estado que previo a la formulación de estos procesos estaban principalmente con un enfoque sectorial es decir, cada ministerio estaba concentrado en su tema y la mayoría de ocasiones terminaba con una sobrecarga de intervenciones del Estado y además de manera desordenada entonces el proceso de planificación regional, un aporte importante que ha hecho al sistema nacional de planificación es la coordinación entre las instituciones de Estado y la homologación también de metas y objetivos sobre un territorio Un aspecto importante de la planificación regional en Guatemala es que se logró hacer una propuesta técnica de una nueva regionalización la cual respondía al análisis de las dinámicas territoriales previo a esta propuesta técnica existía una regionalización de 1954 donde eran otras circunstancias y era con finalidad únicamente político-administrativa Esta propuesta reciente que ha hecho la Secretaría de Planificación es sobre las dinámicas territoriales entonces es muy específica para lo que sucede en cada territorio y no solamente desde el punto de vista ambiental sino también desde el punto de vista de las demandas sociales y también de las potencialidades económicas que puedan existir en los territorios a nivel regional El principal reto es precisamente convertir esta planificación en un reflejo a través del presupuesto es decir que la inversión pública que se hace en los territorios responda a los planteamientos hechos a nivel regional actualmente estas regiones no tienen un presupuesto específico no tienen autoridad regional digamos que coordine y todo depende siempre desde las instituciones a nivel central entonces el siguiente paso es precisamente convertir las regiones con o fortalecer mejor dicho su gestión del desarrollo desde este nivel regional Bueno, una parte importante es la coordinación que se llevó con las instituciones el análisis que se hizo desde cada sector y como cada institución iba solicitando integrar su propuesta a nivel regional considero importante también los indicadores que se han logrado establecer, los indicadores regionales la información geográfica que se maneja también desde una infraestructura de datos espaciales que está abierta al público creo que esos son los aspectos importantes de ahí es el fortalecimiento del Estado a través de la planificación regional la coordinación entre instituciones para hacer coincidir las políticas públicas suscríbete al público Gracias por ver el video